Así es como usted puede obtener su licencia de contratista de Jardinería C27 en California. Esta licencia le permite mejorar los paisajes mediante la instalación de plantas, árboles y pasto. También puede vaciar el concreto para las aceras y patios, instalar aspersores de agua, sistemas de riego por goteo e incluso la iluminación del paisaje exterior. Si esto suena como el trabajo que usted realiza, primero considero los requisitos. Usted debe tener por lo menos cuatro años de experiencia como trabajador calificado en jardinería. Nivel de trabajador calificado se define como la experiencia obtenida cuando un individuo ya no está en entrenamiento o es aprendiz y que puede realizar trabajo de jardinería sin supervisión. Además de los requerimientos de experiencia, usted debe tener por lo menos 18 años. Sin embargo, debido al requisito de experiencia de cuatro años como trabajador calificado, recomendamos solicitar la licencia de contratista cuando tenga alrededor de 23 años. El requisito final es tener un número de seguridad social o ITIN, número de identificación de contribuyente individual. Si cumple con estos requisitos, está listo para ingresar su solicitud. Como estudiante en Contractors Intelligence School, el trabajo de su curso incluye un programa detallado que le guiará a través del proceso de obtención de licencias. Los videos le facilitarán una guía en cada paso, incluyendo cómo llenar la solicitud, programar su examen, las instrucciones para completar el escaneo de huellas dactilares en vivo y detalles en cualquier paso adicional requerido por el CSLB. Para iniciar el proceso, llena la solicitud estatal, la cual revisará nuestro personal y se entregará en mano al CSLB para su proceso. Aproximadamente un mes después de que su solicitud sea entregada, se le notificará que ha sido procesada y puede programar sus exámenes. Estará tomando dos exámenes estatales, el de leyes y negocios y el de oficio. El examen de leyes y negocios se enfocará en cómo conducir su negocio de contratista, derecho de retención, contratos y empleo. El examen del oficio se enfoca en preguntas específicas del oficio. Todas las preguntas son de opción múltiple. Usted tendrá tres horas y media para completar su examen. Ambos exámenes tendrán que ser aprobados para poder obtener su licencia. Contractors Intelligence School lo preparará para estos exámenes. Tomando en cuenta que puede encontrarse muy ocupado, nuestro programa está diseñado para ser simple, sin complicaciones, de horarios y le garantiza el éxito al primer intento. Nuestro curso incluye videos para la preparación de exámenes que contienen ilustraciones 3D e imágenes para una mejor comprensión. El material de lectura se selecciona cuidadosamente. También proporcionamos curso de audio para aprender móvilmente. Los exámenes de práctica combinan elementos de audio y escritos e incluyen las siempre populares explicaciones en video. Adicionalmente, tenemos el material de estudio en español para las leyes y negocios y ciertos oficios. Usted podrá acceder a su curso a través de nuestra aplicación móvil exclusiva, la cual le dará la facilidad de estudiar donde sea. Si usted no se ha inscrito aún, puede crear una cuenta gratis de prueba y experimentar cómo ser un estudiante. El enlace se encuentra en la descripción abajo. Después de pasar ambos exámenes, usted recibirá instrucciones en donde se describen los últimos trámites necesarios antes de que se le dé el número de licencia de contratista. Realizar estos trámites finales y completar el proceso a veces puede ser un poco difícil, pero con nuestra ayuda no podría ser más sencillo. Si usted lleva a cabo todos estos pasos, ¡Felicidades! Será un contratista con licencia. Ahora es momento de salir y ganar dinero siendo su propio jefe. ¡Gracias!